Muchas gracias por este espacio. Quería agregar a lo que decía Luján, que son carreras gratuitas y sin examen de ingreso. Así que son todos bienvenidos a compartir con nosotros este trabajo que venimos haciendo, junto con Cecilia, en la Comisión de Diseño, de poder abrirle el espacio al diseño en toda la región del sudoeste. ¿De qué se trata la carrera? La carrera tiene un primer tramo, que es la Tecnicatura en Emprendimientos del Diseño, que luego tiene la posibilidad de articular con la Licenciatura en Diseño de Indumentaria. La idea es trabajar en el proceso creativo, en el proceso de diseño, para que los alumnos puedan partir de la idea al producto y puedan después desarrollar sus propios emprendimientos en todo lo que es indumentaria, calzado, accesorios. ¿Hay mercado laboral aquí en Fundanta como para desarrollar una actividad? Estamos trabajando también, invitamos a las empresas para que se empapen también de lo que es el diseño y lo que significa incorporar diseño a una empresa, como para poder abrir el campo en todo el sudoeste y tejer redes entre las empresas, los estudiantes, los futuros egresados, para hacernos el lugar del diseño y crear la necesidad también. ¿Qué duración tiene la carrera puntualmente y qué perfil se ha intentado en el diseño de la uso? Bien, la Tecnicatura tiene una duración de dos años y medio y luego la articulación son dos años más para recibirse de licenciados. El perfil es sobre todo que ellos puedan desarrollar sus emprendimientos propios, que puedan participar en empresas grandes, locales o nacionales, e incluso poder agregarle el valor de diseño a sus productos para competir en el mercado global, que puedan adquirir herramientas de software de diseño para poder trabajar de manera independiente y también poder trabajar en empresas grandes y sobre todo poder comunicar todo ese valor agregado de diseño que tendrán sus productos. Yo quería agregar, respecto al diseño, ya te dejo, que hoy en día, digamos, hoy cuando pensamos en un producto, siempre tenemos que arrancar con el diseño. O sea, el diseño es una carrera que fue avanzando en todo el país, o sea, desde Buenos Aires en general. Me parece que en esta zona siempre, digamos, se ha quedado sin esta parte importante y es una oportunidad que la UPSO haya pensado en esta carrera para, digamos, lo que sería Bahía Blanca y la zona, y, digamos, de acá para el sur también. Y sobre todo, lo que decía Mariana, respecto a la salida laboral, que era una de las preguntas, hoy en día también, además del mercado, digamos, de la zona, también, respecto al diseño, podemos trabajar desde un lugar y poder exportar el diseño. Eso también, trabajar a la distancia, sobre todo con todas las herramientas que plantea la carrera y finalizando con la parte emprendedora que ya está incorporada dentro de todas las carreras de la UPSO. Sí, bueno, es una carrera, pero es una carrera muy grande, a la que va mucha gente. Sí, me imagino que es un logro y algo positivo por el que queda acá en la ciudad. Sí, tal cual. Bueno, era un poco lo que acabo de decir. Sí, me parece que es súper positivo, sobre todo porque pensando en Bahía Blanca ha crecido muchísimo el diseño. Nosotras con Mariana, digamos, tuvimos que estudiar en Buenos Aires porque en realidad la carrera no existía en otros lugares y la verdad que es súper positivo que puedas estar acá y que sea pública y que puedas ser accesible y no tengas que viajar y tener un alquiler y tener que irte lejos de tu casa. ¡Gracias!